¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ay, par! ¡Se me era buena, güey! ¡Qué cosas! ¡Es loco de sus parces! ¡Nunca me había visto! ¡Uy, yo no iba a ser una mujer tan hermosa! ¡Uy, soy bonita! ¡Yo hoy le hablo, papi! ¡No, hoy vas como a picarlo! ¡Cómo me está picando! ¡Ahí sí le está picando! ¡Ahí sí le está picando! ¡Ahí sí le está picando! ¡Yo sí le sigo de ahí! ¡De una! ¡Maria mamacita! ¡Cómo estás de hermosa! ¡Yo se la hago la luna si quieres, mi amor! ¡Uff! ¡Lejosita de locos! ¡Me estás llamando! ¿Qué estás haciendo por acá tan solita? Nada, era para ver si me podías arreglar el número de tu amiga. ¡Está muy lindo! ¡Uy! ¿Sabes cómo me estás llamando a mí? ¡Está feo! ¡Uy, mamá! Yo que me vine por allá, estaba lejos por usted. Primera vez que me llaman en la vida y dice ¿Y me haces eso? ¡No! ¿Qué pasó mi papá? ¡Ey! ¡Mi papá! ¡No! ¡Esa polla me hizo perder el tiempo como por allá! ¡Me quito de puta! ¡Cada fea! ¡Esa polla! ¡No! ¿Sabes por qué no le dio la sonrisa? ¿Sabes que ahí tiene que ser muy cuido? ¡No! ¿Sabes que no le gustó papi? ¡Yo si hubiera a verlo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!